como nosotros está trabajando. Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué lindo saludarlos, qué lindo formar parte de tu programa. Gracias Claudio, para mí es un lujo total. Escuchame una cosa, ¿cómo viste hoy la apertura de los mercados afuera? Porque hay como una euforia por Argentina. Sí, hay que ver, me gustaría separar un poquito dos cosas. Primero sí, es muy importante, es muy importante, fue una muy buena noticia. Comparto con lo que decían recién en un mensaje, si querés mucho más pro mercado, respetando los compromisos asumidos, respetando la propiedad privada. Bueno, eso que los que trabajamos en el mercado nos gusta escuchar. Exacto. Necesita para nosotros seguir. Pero también hay mucho de recomposición. Recuerden que había mucha cautela en los mercados, y si uno miraba lo que negociaba contado con liquidación, los bonos, dólar link, cada una de las variables, parece que el mercado no esperaba para nada este resultado. Entonces, yo creo que hay una parte de cobertura. Bien. De gente que esperaba otra cosa y estaba muy desinvertido en la Argentina. Muy bien eso. Piensen que la última, sí, piensen que la última semana, el mundo había vivido una euforia financiera fenomenal, incluso Brasil. Bien. Por los datos de Estados Unidos. Y en esa semana Argentina bajó. Fue el único mercado que bajó. Entonces, hay una parte que es suba por confianza futuro, pero hay otra parte que es una cobertura por una mala apuesta que había hecho el mercado. Bien. En promedio, ¿no? Bien. Y hoy estaba analizando un poco, vos subiste el pre-market, y después cuando había abierto el mercado de los activos argentinos, todo pintado de verde, muy lindo para un feriado nuestro. Y otra cosa que notaba era muchas empresas de sectores determinados, los ADRs, ¿no? Subiendo, por ejemplo, YPF. YPF lleva la delantera respecto de todas las acciones. Y hay algo que me gustaría conversar con vos. ¿Vos qué pensás? Que una propuesta del candidato electo de privatizarla por completo. ¿Podría ser una buena noticia para los inversores extranjeros, por ejemplo? A ver, a ver si la has comprado o no. A veces en los mercados no la buena noticia de que la otra agarre. Claro. Él dijo algo muy relevante antes de la privatización. Sí. Que es ponerla en valor. Bien. Ponerla en valor. En los últimos tiempos, si vos analizabas el último balance de YPF, que fue exactamente a una semana, vos veías que había un uso político también de la compañía. Claro. Un uso político que no era afín a los intereses de una empresa cotizante en bolsa. Si una empresa cotiza en bolsa, se debe al accionista, al inversor minoritario. Y muchas veces no sucedió así en los últimos tiempos. Por eso me parece que esa puesta en valor significa racionalidad en el manejo de los gastos de una compañía que tiene un potencial enorme por donde está ubicado y en el momento energético que vive la Argentina. Entonces, si se ordenan los números, hay parte de la suba que va más allá de la privatización. Bien. Recuerden que es una acción. Cuando la última vez que se había pasado a privada, había sido a 42 dólares. Claro. Cuando Repsol compra la minoría a los inversores minoritarios por bolsa allá por el 2000. 42 dólares. Y hoy estamos festejando. Un 15. Porque de 10 se fue a 15. Claro. Es increíble las cosas que pasan en la Argentina. Además, vos, en general, sos una persona muy optimista con los activos locales. Distinto de muchos otros colegas tuyos que cuando caen dicen, bueno, ya está, hay que salir de la Argentina y invertir en activos extranjeros. ¿Cómo pensás que va a estar mañana el dólar, Claudio? Depende mucho de la calma que pase. Primero, déjame decir que lo que va a dar dólar de acá el 10 de diciembre es una responsabilidad también del gobierno actual. Que no se tiene que esconder y es responsable de la gobernabilidad de estos tiempos. Claro. No es culpable del que viene cualquier desmanejo que hubo y todos lo sabemos en el último tiempo. Si yo miro la votación sin saber nada de política, sin meterme en política, un dato que juega muy a favor es que la gente le tenía mucho más miedo al presente, a lo que estábamos viviendo, que eso que decían que nos podía pasar en el futuro. Por lo tanto, si digo eso y logran frenar algo de calma, no debería subir mucho el dólar mañana. Porque me parece que el dólar valía lo que valía por miedo a los que estaban. Claro, está bien lo que decían. No por miedo a lo que venían. Vos en algún momento lo dijiste en tu programa acá en Neura, dijiste algo así como el dólar se fue muy arriba por el precio de miedo, en algún momento eso se va a equilibrar en otro nuevo precio. Vos pensás que en este momento podríamos ver ese escenario esta semana. Sí, primero, no hay que ser soberbio. ¿Por qué? Siempre una vez hacía un editorial en Neura donde decía una cosa es ser hincha y otra cosa es ser barra brava. Ojo, ojo, separemos las cosas. Todo está por hacerse. No es que cambie el mundo, hay que hacerlo. No es que cambie la Argentina, hay que hacer ese cambio. Hay mucha más factibilidad de hacerlo cuando lo querés hacer y hay una sociedad que parece que sí lo quiere hacer. Entonces estás ante una oportunidad histórica. Pero los deberes hay que hacerlos y van a ser difíciles. Acá te está... Porque los desajustos que tiene la... Sí. Perdón. No, te están haciendo preguntas y hay una muy, muy, muy definida que es ¿Vas a la CNB, Sucho? Te preguntan en Twitch. No. ¿No querés? No, no, no. ¿Pero a vos te gustaría o no? Primero no puedo. No podés, ok. No estoy en la política, pero segundo no puedo, porque yo trabajo en el sistema y tiene que ser independiente el de la CNB y yo no soy independiente. Bien. Yo trabajo en Vima, estoy como director y trabajo en la bolsa, con lo cual debería pasar dos años de que dejas la actividad para ocupar un organismo de control. Y aparte, está muy bueno que aprendamos, primero, a que los que suban sean los más capacitados. Con lo cual, uno tiene que tener el gesto de humildad, que uno, pues, va a ser corrupto si acepta algo para lo cual no está preparado. Bueno, igual vos estás preparado, Claudio. Vos no lo vas a decir, lo digo yo. Entiendo tu argumento y es válido. Pero preparado significa no ser juez y parte. Ok, bien. Entonces, si formás parte del sistema y creo en el sistema, tengo que ser transparente intelectualmente, diciendo uno no puede ser juez y parte en esto. Bien. Pero bueno, gracias por la mención y gracias, sí, lo vi en las redes. Sí, sí, te están elogiando. Dale. Cerrando lo que te decía era, si vos mirás los picos del dólar, vos sos muy joven, Juli. Sí. Y naciste en la mejor ciudad natal que existe. Sí, somos coterráneos. Nico nos mira, somos coterráneos. Somos mar platenses. Sí. El dólar más caro de la historia argentina, 75. Sí. 82, Lorenzo Sigoy, te ha puesto al dólar al pie. Otro pico. Otro pico fue en el 89 y otro pico fue en el 2001. 89, hiperinflación, 90 con el de patillas también. Otro pico fue en el 2001 y el otro pico es ahora. Si mirás qué pasó cada momento, la variación del dólar es un componente político, de incertidumbre política. 75, caída del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Ese fue el condimento del Rodrigazo. El miedo al futuro hizo que el dólar pique lo que pique. Bien. O el presente, como lo quieras llamar. En el 82, caída del gobierno militar, guerra de Malvinas. Es otro proceso muy fuerte. En el 89, caída del Fonsín. En el 2001, caída de la Rúa. Y este cambio de gobierno. Bien. Cada vez, cambio de gobierno abrupto, digo. Cada vez abrupto, no en la forma esta vez porque fue democrático, pero abrupto de una ideología a otra. Cada vez que el dólar tocó pico, hay que verlo como un factor político. Y yo creo que despejado este valor político, no veo motivo para que se desencaje. Bien. Me gusta eso. Sí, el dólar oficial ha llegado el momento, pero... Sí. Ya sabemos que en algún momento hay que hacer un ajuste, hay que devaluar el peso contra el dólar oficial. Ya no valía el 3,50. No, ya no vale. Era una ilusión. Sí. Ya no valía. Pero vos creés que esa corrección se va a hacer mañana martes, por ejemplo, o que van a esperar un poco? No. Primero que él asume el gobierno el 10 de diciembre. Ok. Él no puede hacer nada hasta el 10 de diciembre. No, eso está bien. Es cuando es gobierno. No, pero me refería a Massa y al equipo. ¿Cómo va a ser la transición? No sé. Bien. La respuesta que yo ahora le contesto a todos tus oyentes. Dale. Y no le contesto, mentira. Les pregunto a todos tus oyentes, a todos los que están escuchando. Un plan, o lo que fuera, vos, Uli, vendés credibilidad. Si no, la gente no te estaría escuchando. ¿Te creen o no te creen? Si no te creen, te dejan de escuchar. Anuncien lo que anuncien, digan lo que digan. La pregunta que le hago a todos tus oyentes, y te la hago a vos, y se la hago a Fran también, que está ahí. ¿Vos creés en el gobierno actual que hace lo que dice? No. Bueno, entonces, independientemente de lo que digan es, les creo, de lo que me van a decir. Y la credibilidad es lo más relevante, porque me pueden decir y tratar de calmar, pero si no les creo, ¿qué es lo que les pasó en el último año? Sí, tal cual. Es la devaluación del dólar oficial. Con lo cual, con relación a la larga de lo que rinde algo en pesos. No es que no están los precios la probabilidad de devaluación del dólar oficial. No es que no están los precios. Yo, depende de la edad que tenga cada una. Yo, nuestro programa, el que hacemos con tu amigo Augusto Bargett y Juan Carlos de Pablo, se llama Cuando mis hijos tengan mi edad. Hablándole a mis hijos, les digo, ustedes no pueden no tener el 20% de su patrimonio en bonos argentinos, los más baratos. Los más baratos. Porque cualquier riesgo de reprogramación a todos nos va a dar el mismo. Tengas dólar link, tengas el que fuera. Con lo cual, el más barato te da más nominal. Por lo tanto, la respuesta es sí. Si sos muy joven, si tenés revancha en la vida, no podés no tener el 10, 20% de tu patrimonio en un activo que está... Bueno, hoy subió. Mañana seguramente estará cerca del 30% de paridad, una L30. Sí. 29, 30% de paridad. Pero teniendo en cuenta que un bono de Venezuela vale 20 y que las elecciones las ganó Javier Milley, es un riesgo que vale la pena. Bien, me gustó esa respuesta. Ahí, hoy te preguntan, ¿hay programa hoy Sucho? No, hoy no están en vivo. No, 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 no. Hoy hacen, perdón a todos, hoy hacen un especial elecciones. Lo nuestro no tiene valor agregado. No seas así. Sí, no seas así que tenés unas megacolumnistas. Sí, 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 pero desde el punto de vista político. Quizás la gente quiere escuchar más eso. Y quizás pase de Pablo, que él sí tiene mucho valor agregado. Pero Augusto y yo somos bichos del mercado y todos contestamos. Es comprobendo nuestro idioma. Bien, me gusta. Bueno, gracias por participar con nosotros. Te voy a dejar liberado para que sigas, porque me imagino que además de estar al aire tenés trabajo. Y nos vamos viendo en la semana, seguro. Un placer. Y un saludo a cada uno de tus oyentes. Gracias por estar ahí. Gracias, Claudio. Beso grande. Bueno, hoy lo escucharon a Claudio Sucho, que muy amablemente se dignó a hablar con nosotros, porque hoy tenía el día libre, al menos en los medios. Y queríamos preguntar...